Factorizaremos. Para ello, como acá tenemos tres términos y además el exponente de las variables es el doble que la otra, porque acá es 2 y acá es el doble de este 1 que está invisible, ¿verdad? En estos casos podemos aplicar el método del aspa simple. Para ello, asegúrate de colocar al que tenga ese exponente que es la mitad así al medio. Ahora, primero descomponemos esto. Tiene exponente 2, así que si multiplicamos A más B por A más B, te da esto, ¿verdad? Porque acá estás multiplicando dos expresiones iguales, por eso da esto elevado a la 2. Ahora acá, dos números que multiplicados de 20, tal que sumados o restados, resulte este 12. 5, aunque sumes o restes, no te va a dar el 12, ¿verdad? Así que cambiamos. Por ejemplo, 10 por 2, 10 por 2 es 20. Si sumas, te da 12. Esto es una pista. A ver, vamos a ver, ahora los signos. Dos signos que multiplicados te dé este más. Puede ser más por más o menos por menos. Como acá al medio está el menos, prueba con menos. A ver, vamos a ver qué sale. Entonces, menos 2 por todo esto. O lo que es lo mismo. Hay un 1 invisible acá multiplicando, ¿verdad? A ver, por el 1. A ver, para no escribir tanto. Menos 2 por el 1 invisible sería menos 2. Ahora acá, un 1 invisible por este menos 10 sería menos 10. No olvides que siempre hay un 1 ahí multiplicando. Menos 2, menos 10, menos 12. Y sí, salió. Entonces, todo está perfecto. No hay nada que cambiar. Todo hemos elegido bien, así que se copia de frente, así. El A más el B y menos 10. Al costado, la siguiente fila. A más B menos 2. Entonces, viene por acá. A más B menos 2 y listo. Esta sería la factorización. A�. A más. Gracias.